Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar el idioma del doblaje en World Wars 2. Pues bueno, primero que tienes que hacer es entrar en ajustes, luego encontrar aquí opciones y aquí tenemos la primera opción, opciones generales. Y aquí más abajo tenemos el idioma del doblaje y desde aquí ya podemos cambiar a inglés, francés, alemán o usar los ajustes del idioma del texto. Y ya está. Y bueno, si te gusta el video, si esta opción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego.